21 comunas de las 32 en la Araucanía están en cuarentena. Una cifra preocupante para la Ceremia de Salud, ya que el alza de contagios en la región es muy alto y producto de ello, el Ministerio de Salud ha decretado el retroceso a fase 1 en diferentes comunas de Cautín y Mayeco. Las cuatro comunas que retroceden a cuarentena el día jueves 11 de marzo, Pitufquén, Los Sauces, Villarrica y Cholchol, se suman a las 17 comunas ya en cuarentena anterior. Por lo tanto, a partir del jueves en la región de la Araucanía vamos a tener cuarentena total en 21 de las 32 comunas de la región. Este hecho no es menor. Es muy importante recordarle a todas las personas que están viviendo en comunas con cuarentena que deben quedarse dentro de sus casas y salir cuando es estrictamente necesario hacer compras, ya sea de alimentos o medicamentos, elementos que son de primera necesidad. Las personas que salgan tienen que salir con un permiso, un permiso de desplazamiento, de los cuales se otorgan dos permisos semanales. Hacemos un llamado a todas las personas a quedarse en sus hogares. No salir si no es estrictamente necesario. Las personas que salgan a buscar elementos esenciales, háganlo solas, no acompañadas. No es necesario. Y lo más importante es mantenerse en casa para disminuir la movilidad. Está absolutamente demostrado que la movilidad es directamente proporcional a la transmisión del COVID. ¿Qué significa esto? Que mientras más movilidad haya, más COVID, más transmisión se va a producir en la población. La situación en la Araucanía es muy preocupante, ya que los contagios de COVID-19 sigue en alza. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a respetar la cuarentena para controlar los contagios en la región.